se nota muchísimo la calidad de vida porque al poco tiempo ya trabajas tres semanas y ya te da para comprar un coche o trabajas tal y ya te puedes comprar una moto ya te puedes mover por aquí ya puedes empezar a viajar para un lado para otro da igual la edad que tenga que puede tener una muy buena calidad de vida y me parece brutal la verdad llegué aquí a australia hace como ocho meses nueve meses empecé en sydney y ahora venía aquí a golpes fue un día que pensé dije voy a salir de españa y voy a irme por ahí a conocer un poquito el mundo yo quería eso un destino como australia de buen clima que se vea buen ambiente buena gente que se habla inglés para poder aprender inglés que pueda también trabajar y australia lo veía el destino perfecto encima estaba muy lejos de españa y eso es lo que me gustaba ya si me voy a la aventura me voy bien y como no pude venir en primera instancia aquí a australia me fui a irlanda estuve tres meses citas allí aprendiendo inglés y ya luego decidí venir más australia en cuanto pude en cuando abrió las fronteras me viene yo lo primero que hice cuando me decidí por venir me puede buscar en google ir australia y fue youtube roya la primera empresa que me salió les mandé el mensaje me contactaron y ya empecé a hablar con ellos y me gustó mucho la el rollo que tenían investigó un poquito sobre youtube roya vi que tenía buenas opiniones y dije bueno vamos a hacerlo en primer lugar me fui a irlanda con ellos me encantó el trato como lo hacían todos la gente que me ayudaba en la ciudad me lo hicieron todo muy fácil y dije obviamente para australia va que voy a cambiar de empresa si a mí me está yendo súper bien con youtube proyecto después decidí venirme con ellos muy bien la verdad sea me lo hicieron muy fácil es como como un buffet te llega el primer plato y tú vas eligiendo a ver qué quieres qué escuela quieres esta esta o esta quiero esta vale para el seguro médico cuál quieres este este o tú tan solo vas eligiendo a mí en lo que es el proceso me hicieron súper fácil estoy seguro que si no fuera por youtube proyecto no hubiera sido capaz de hacer todo el papelío que hay que hacer esto seguro nada más llegar nos dio la quedamos con la chica y nos dio la tarjeta del móvil nos fuimos a abrir la cuenta bancaria y nos estuvo explicando un poquito cómo encontrar trabajo las zonas las zonas más buenas para vivir y tal si ni me encantó en general todo o sea me pareció brutal pero porque yo no vivía en sin ni centro yo vivía en bondad y que la zona de la playa que ahí vivía como un rey porque en la zona de la playa de sydney tiene como bondad y tiene al lado randwick tiene muchas playitas que tú incluso hay un paseo que puedes ir andando o sea y yo vivía en bondad y trabajaba en bondad y tenía la escuela en bondad y yo hacía mi vida en bondad y que luego quería salir de fiesta lo que sea me cogía el metro y en 20 minutos o 15 ya estaba en el centro me gusta golcos el tema de la playa tiene una playa muy chula muy bonita el centro no me gusta mucho por el tema de que lo mismo son demasiados edificios no lo veo muy rollo australiano cuando tú piensas en australia lo mismo te imaginas más ahora como byron bay es más un pueblecito la gente por las tardes se va al típico césped a toda la guitarra escucha música a ver el atardecer golco es más distinto yo lo veo más distinto como más gente que viene de paso pero sí que es verdad que tiene barrios a los alrededores como pulangata como burles que son preciosos a mí me encantan y yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo que viva por esa zona y luego si tiene que venir a trabajar aquí o lo que sea bueno pues te coge el autobús lo que sea que está a 15 minutos 20 minutos en Sydney sí que es verdad que era una barbaridad el trabajo que había o sea incluso para mí que yo llegué con inglés bajo y yo lo puse en el currículum ahí no mentí y aún así tuve un montón de ofertas pero sí que viene con un amigo que tenía el nivel alto le llovieron las ofertas o sea era brutal y aquí en golco es igual la verdad hay mucho trabajo lo que pasa que hay que buscarlo sabes tampoco te puedes poner muy exquisito porque al final depende de tu nivel de inglés a más nivel de inglés tenga más opciones vas a poder tener pero igualmente hay mucho trabajo el tema de acomodación sí que es verdad que es complicado ahora está más complicado yo pienso que tampoco es tan difícil yo pienso que es eso es buscar y las ganas que tú le eches sabes realmente aquí en golco nosotros nos llevamos como un mes y medio para encontrar casa pero porque estábamos tan a gusto en el hostel que ni mirábamos casa pero sí que es verdad que ahora está más complicado que hay que estar mirando más que lo mismo está las cosas más cara que tal pero bueno igualmente yo pienso que buscar y que al final siempre hay gente que sale y que entra sabes siempre van a quedarse huecos libres y hay que estar rápido hay que estar espabilado y está atento a facebook sobre todo yo suelo hacerlo todo por facebook de 8 a 12 y cuarto estamos en clase luego de ahí me suelo ir al gimnasio que lo tengo enfrente hacer el tiro me voy al gimnasio termino sobre a las 2 así como y ya directamente me voy a trabajar sabes me paso trabajando lo mismo hasta las 9 o así y ya me vuelvo a casa eso entre semana luego los fines de semana que estamos más libres pues ya vamos viendo pero de normalmente es eso luego cuando tienes el horario del condense que en vez de ir de lunes a viernes va de lunes a miércoles y lunes y martes más de 8 de la mañana a 5 de la tarde realmente te llevas el día entero en clase por así decirlo pero bueno tiene sus recreos largos tal y cual no se hace tan pesado y a mí personalmente me parece muchísima mejor opción porque al final te deja jueves y viernes libre para hacer lo que tú quieras el trabajo tú sabes que el lunes y martes no vas a poder trabajar porque este pasa es el día entero trabajando y aparte si quieres al gimnasio lo que sea se te complica pero ya tienes el resto de la semana para hacer lo que tú quieras realmente porque el miércoles terminas a las 12 y ya te olvidas de la escuela a todo el mundo le encanta el deporte a todo el mundo en bondi era increíble la de gente que salía a correr o sea tú te levantabas a las 5 de la mañana y había gente surfeando gente dentro del agua antes de que saliera el sol gente que sería hacer running los gimnasios siempre estaban con gente eso me pareció brutal y aquí en golco sigue la misma línea o sea a la gente le gusta mucho el deporte sí que es verdad que el fútbol se lleva menos aquí que en españa aquí le dan más a otros deportes como el críquet que también lo he visto mucho o el fútbol australiano pero igualmente les gusta el consejo principal y en el que yo la cagué fue en traerte la maleta llena es lo peor que puedes hacer porque claro aquí al final te vas a acabar comprando cosas cambia lo mismo tu estilo porque aquí el estilo de ropa realmente es distinto al de españa y claro ya llega el momento de viajar ya sea por dentro de australia o si te quieres ir a valli a tailandia ya la maleta la llevas no te caben más cosas la maleta tienes de qué haces si dejas la ropa si la vende si la tiras es muy incómodo viajar con la maldad llena 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 donde vas con tantas cosas sabes muy incómodo yo siempre recomiendo no traiga tantas cosas no te preocupes te las compras aquí no es que me va a salir más caro no te preocupes porque vas a ganar más dinero aquí o sea aquí ganas buen dinero te da de sobra para comprarte tu sudadera tu chaleco tu camiseta tu bañador y que además pues bueno te sirve de recuerdo australia el disfrutar la vida me imagino a mí mismo con 50 años me pondría a pensar y diría yo estoy orgulloso de lo que hice con 20 años con 21 si ahora mismo lo pienso y estoy seguro de que sí con 20 años me venía a irlanda estoy en australia ahora la semana que viene voy a filipinas estoy encantadísimo con la vida que estoy llevando pero claro tengo muchos amigos que están más estancados que lo mismo están estudiando una carrera que no les gusta están forzados no están contentos no saben qué hacer y claro realmente el tiempo pasa sal pégate un año sabático y lo mismo te abre muchísimo la mente porque venía australia o venía a irlanda o cualquier sitio y cambia la mentalidad increíble y te das cuenta realmente de que no todo es termino la eso bachillerato una carrera y a trabajar hay muchísimas formas de ganarse la vida de vivir como un rey y seguir adelante